Para aquel que vino con su mujer, para ella que vino con su hombre, para esos que se están conociendo Y para aquel que anda de trampa, o aquella cuando... Son todas iguales, en Córdoba son todas iguales también ¿Seguimos? ¡Abrázame! Y no me abrigas nada, solo abrázame Me basta tu mirada, para comprender que tú te irás Abrázame, como si fuera ahora, la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te doy mi vida, y te vas Si tú te vas, la nada sea nuestro, tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Esperaré, esperaré que vuelvas Si te vas ¡Seguimos! ¡Seguimos! Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer Fui el compañero de tu ayer Te vi Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Quiero unir Quiero llorar Quedarme aquí, echar a un ar Romperlo todo, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver, la vista atrás Me iré al espacio, en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar Otro campo para tu ser Es difícil olvidar Comer, ver, ganarte tu mente en mis brazos Y ahora eres de mi hermano Voy buscando la manera de decirte adiós Me resulta tan difícil Esta situación No te creas en las promesas No las olvidé Pero me cansé De seguir así Tú eres todo en mi vida Pero se acabó Te burlabas a escondidas Tú no sabes bien Tú no sabes bien Un amante de ocasión Que ya te olvidó Por él estoy aquí Sufriendo mi pared Por ese amante Por ese amante Ahora estás así Hoy te toca perder Por ese amante La vida te cambió Y te arrepentirás Por ese amante Anda y dile si cualquiera Que te venga a consolar Por ese amante Ahora estás así Ahora estás así Hoy te toca perder Por ese amante Creíste que eras tú La que ibas a ganar Por ese amante En la historia de tu vida Fui tan solo Fui tan solo Otro amante Otro amante No te das cuenta amor Que te busco Que te busco Amor Amor, amor, amor Ya no resisto más Quiero conquistarte Y no sé qué hacer Te sale tu nombre Cada cosa que digo Tus amigas se ríen Porque estoy tan perdida Estás tan metida en mí Amor, amor, amor Si tú lo sabes bien Mira basta de ignorarme Que me muero Por tener tus besos Por amarte siempre así Por amarte siempre así Ya sabes tú Cuánto te quiero No te das cuenta Que me muero Por tocarte No te das cuenta Que me muero Por besarte Si no sé bien Que tus amigas Te han contado Que yo hablo de ti Como un loco enamorado No te das cuenta Que me muero Por tus besos Yo Es sueño mía Y cada vez más Me atormento Es este fuego Que me quema Aquí en el pecho Es ese amor Que lo llevo tan adentro Siga, sigan, sigan Allá, allá Te vuelto a ver Volví a sentir El mismo aliento Que me hizo ayer vivir Como una flor Que empieza a abrir Como este dolor Que me has dejado al partir Lo que es amar a una mujer Lo que es sentir Y te besé Buscándote Y de tus brazos Y de tus brazos lentamente Me perdí Vuelve a amar Vuelve a entregar Ese veneno Que está dulce Y que es mortal Entrégate Entrégate Una vez más Que esta lluvia De deseos Me va a matar Vuelveme a amar 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 Gracias por ver el video.